¿Habrá algún colega conocido que viaja? Siempre lo puede pasar. ¡Épico! ¿Cómo estamos? Yo pensaba que lo iba a encontrar en una situación más acomodada. Pero, hermano, yo te he visto, te felicito por lo que haya hecho, hermano. Créanse, por favor, al contenido de este caballero, no se lo pierda. Está en contacto contenido. Estamos aquí en el bus, saludo a la gente de Altas Cumbres, que su chofer me trató con mucha amabilidad. Me preguntó si estaba grabando y le dije que tenía un canal de YouTube, que era solamente para DJs. Que él no me siguiera, porque era solo para DJs, nada. Este viaje, Linares-Santiago, tarda como 5 horas en la actualidad. Pero vale la pena aquí, aparte uno va full de cama. Ahí uno va todo lo que es, muy playa. Ánimo, que esto está empezando. Segunda parte, estamos acá ya en Santiago. Venía desde Linares, mi pueblito pequeño. Y estamos ahora en otro bus. Estamos en el primer bus, que fue el bus de Linares a Santiago, que se demora alrededor de 4 horas. Debería haberse demorado más, así que llegué bastante temprano, son las 11.23. Y ahora toca devolverse, tomar este bus desde el terminal de buses de Santiago a el Aeropuerto Nacional. Donde vamos a volar a Coquimbo. Bueno, me faltó presentar el equipaje de hoy. Andamos con una DDJSR Ross, cortesía de mi compañero y buen amigo, Ross Rivera. Que me la facilitó. Bueno, el formato de hoy va a estar bastante interesante. Vamos a estar desarrollando la idea de cómo viajar ligero siendo DJ. Yo sé que hay varios DJs que les gustaría viajar o que ya están viajando. Y les voy a dar algunos tips de cómo viajar más ligero y no andar con tantas, tantas cosas. Ah, y también recordarte que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas, le des like. Y bueno, interactúe, deja tu comentario qué te parece, qué otro tipo de contenido podríamos traer. Comenta aquí abajo. Ya, hemos llegado. Estamos en el Aeropuerto Nacional, donde salen los vuelos nacionales entre las diferentes ciudades de Chile que tienen aeropuertos. Llegamos bastante temprano, son las 11.55, muy temprano. Nuestro vuelo sale a las 5 de la tarde. Incluso es posible que no me dejen entrar a la parte de las puertas de abordaje. Pero bueno, esos son los riesgos que se corren, nada que hacer. Ahora viene la parte difícil, la policía. Vamos a ver si me dejan pasar, aunque tengo mucha antelación para mi vuelo. Y creo que ponerme los botífonos fue una muy buena opción, porque así la gente quizás piensa que estoy ganando por manos libres. ¡Épico, épico! Triunfo. Me dejaron pasar, a pesar de que venía con mucha anticipación. Así que ahora vamos a ir a comer. Se vienen sorpresitas en este vlog. Estaba gestionando algunas cosas que van a pasar en el futuro, en el canal y en este mismo vlog. Así que, ¡triunfo! Son las 12.20. Ha pasado rápido la hora. Estamos haciendo unas gestiones con un invitado para el podcast. Así que espero que se vea y que lo podamos grabar allá. Una curiosidad sobre mí. Ahora en este momento está súper de moda eso de 10 curiosidades sobre mí. Bueno, una curiosidad sobre mí es que me gusta comer muy temprano. Producto número uno, cheque. ¡Épico! Comeré y volveremos. ¿Qué pasa cuando uno está grabando en vivo? Y de repente, ¡colegas! ¡Aquí llegamos! Fuiste de Puerto Montt a Santiago. Te coloco a Santiago y de Santiago de Quique. ¡Aquique! Después de Quique. ¡Santiago, Santiago de Puerto Montt! ¡De locos! Y a tocar de nuevo. Y es lo que nos gusta. ¿Tú? Ahora voy a la serie. Bueno, no sé si he escuchado, pero en verdad yo estoy bloqueando menos. Estoy metido así como haciendo los videos. Claro. Pero estáis como que ahora, por ejemplo, te quisiste salir a como airear, por así decirlo. Quisiste salir como a... Es que la verdad, yo siendo súper sincero, no me habían llamado tanto. Subí un poco el fee de lo que cobraba antes. Entonces, muchos de los lugares donde íbaste, cuando ya les cobré más... Claro. Entonces, ahora estoy yendo a los lugares que me llaman y paga. Bueno, igual es parte de un proceso, yo creo que cuando empecé a subir el fee, como que algunos lugares quizás dejan de llamar un tiempo, pero siempre vuelve. Vamos a hacer la parte más pedagógica. ¿Qué es lo que es el fee? En el fee es como lo que tú cobrás como DJ por tu presentación. El valor final de tu presentación. Exacto. ¿Tú cuando viajáis, por ejemplo, ahora, tú cobrás todo junto o cobrás tu valor más los pasajes? No, no, no. Por ejemplo, ahora viajé con mi filmmaker y eso lo pagó la disco, más los cuatro vuelos míos, los cuatro vuelos de él. Aparte, te tienen que dar la hotelería, gastos de comida y eso. Y mi fee, obviamente, eso queda intacto. ¿Por qué te lo pregunto? Porque he visto personas que cobran todo junto. Porque pasa que cuando tú dejás ciertas cosas en manos de la producción, no te voy a asegurar tanto de los estándares de... Ah, claro. Por ejemplo, te saques un vuelo a la hora del culo. Claro. Que te pongan un hotel no tan bueno. Pucha, yo siempre trato como de conversar eso. Por ejemplo, la primera vez que vine a Copiapó, como que me enviaron fotos del hotel y todo el tema. De verdad, yo no soy muy quisquilloso con esas cosas, pero cuando ya son vuelos muy largos, hay que preocuparse de esas cositas porque a la hora de descansar, por ejemplo, imagínate, vuelo de Puerto Montt, Santiago, Copiapó, llegáis a las 9 de la noche, descansáis un rato y después directo a la disco 1 de la mañana. Entonces, sí hay que tener cuidado con esas cosas. Que estéis bien, un saludo ahí va a aparecer en el... Nos vemos. Nos vemos en el sure o en el norte, no sabemos. Estamos al habla. Ahora, a buscar la puerta. 23. El número de la suerte, 23A. El número de Michael Jordan. Vamos a ver si lo echamos por ahí. Bueno, todavía le debo los tips, pero estuvo buena la conversación con el Ignacio. Esperemos que todo siga marchando bien. Estoy a tiempo, justo a tiempo. Puerta número 23. ¿Habrá algún colega conocido que viaja? Buena pregunta, siempre puede pasar. Épico, re épico. ¿Cómo estamos? Sí, porque estoy haciendo un vlog. Qué hermoso. Yo pensaba que lo iba a encontrar en una situación más acomodada. No, nosotros somos así. Muy relajada. Bien, estamos en el vlogging, en el verdadero vlogging. ¿Cómo estás? ¿Para dónde vas tú? ¿Para la Serena? No mames. Vamos todos a robar a la Serena. Vamos todos a robar a la Serena. Por ejemplo, el dios del streaming. Épico. ¿Vos? ¿Dónde vas a estar tú? Yo voy a estar en Oxígeno. Ah, buena. Uh, bueno. No hay Oxígeno, soy muy grande. Vamos todos a robar a la Serena. Eso. El asalto. A la Bastilla. Es tan bonito esto. Es tan bueno. Es que el canal de DJ Nach ha estado profi. Pero hermano, yo te he visto, te felicito por lo que hay hecho, hermano. Gracias, hermano. Muy bueno el contenido, bien editado, todo bonito. La idea es que llegue más gente, así que invita a la gente a que se suscriban al canal. Suscríbanse por favor al contenido de este caballero, no se lo pierda. Está en contacto contenido. También tienen que seguir ahí a... ¿Cuánto contenido? ¿Y por qué no has estado en YouTube? Partí con la idea de atacar una sola red social a la vez, pero poco a poco me he dado cuenta que en verdad es mejor estar en todos lados nomás. Pues ahora estamos recién empezando como a automatizar todo, cosa de que todo lo que subamos a historia se vaya a TikTok, se vaya a Shorts de YouTube y se vaya a todas partes. Porque ahora trabajáis igual con un poco más de personas o estáis haciendo tuto. No, o sea, mi equipo siempre hemos sido cuatro. Pero ahí todo así como el contenido de la persona que te edita. Claro, o sea, finalmente es un equipo y nos vamos pimponeando dependiendo de qué cosas son el expertise de cada uno. Y después estoy yo, que me preocupo todo de la parte como social, de generar el contenido y al final lo armamos como entre todos. ¿Y esta profit el tema del contenido? En realidad yo ataco el profit de mi producto por otro lado, porque finalmente yo no estoy ganando por cantidad de viewers ni por cantidad de views. No es que yo no lo haga porque no lo quiero hacer, sino que porque el modo que elegí se sustenta en marcas. Entonces finalmente yo hago un programa, el programa se lo vendemos una marca y una cierta cantidad de programas al mes, yo tengo un ingreso. Pero no va a depender, si se conectan dos personas a uno y mil personas al otro, no me van a pagar ni más ni menos. Obviamente si es que llevo dos meses y no se conecta nadie, me van a decir, oye papito, ¿qué onda? Llegamos tres años con Monster Deeds y parece que vamos para el cuarto, así que todo bien. Y aparte de eso igual te has abierto puertas para estar en otras cosas, como el FestiGames, ¿cachai? ¿Y has visto por ejemplo un aumento en tu feed de DJ? Sí, absolutamente. ¿Algún porcentaje? Por ejemplo yo desde que empecé a hacer el contenido he podido aumentar a como un 120%. ¿Cachai? Sí, un muy buen salto. La cosa es que justo en ese punto donde estás tú es donde empecéis a llegar como a este techo de que... No te pagas más. Claro. El producto no va a querer. Pero vos que DJ Natch de repente le diga, traes a DJ Natch para acá y DJ Natch cobra 700 luga. Sí, muy difícil. Va a ser muy difícil, ¿cachai? ¿Solo para DJ Ram? Claro. Solamente creando DJ Ram. Uy, tenemos sorpresas con DJ Ram. Uuu, no manches. Sorpresas con DJ Ram. No le puedo contar. ¿Cierto? No lo ve nadie. No le puedo contar. Bueno, espero poder tener a Forero más presencialmente. Yo quiero... Bueno, feliz de la vida. Llegamos a Monster Beach y anda para casa, güey. Esa hueá... Es que lo que pasa es que quiero tornar, que ya no sea online. Yo estar in situ con la gente. Entonces ahora cuando haya más viajes para tocar, quiero tratar de visitar. Si no, ahí te voy a andar avisando. Bueno, todo esto que está diciendo está bueno. Pena seguirlo. De DJ Forero para sobrevivir en el tiempo de DJ queo intenso. Un Nintendo Switch. Yo pensaba que iba a sacar un super controlador. No, señores. Que yo quedo con el... Celda. Llegamos todo en orden hasta ahora. Esperamos no morir. Bajando esto con la cámara, el micrófono, la mochila. Excelente. Está nubladillo el día. Parece que vamos a tener que ocupar el foco. Ya. Estamos acá, siendo las 16 con 15. Ya estamos en La Serena. Prontos a que nos vengan a buscar. Vamos a subirnos al Uber. Tres minutos después, ya estamos aquí con Alejandro, el amigo del Uber. Ahora vamos al departamento y luego a la fiesta. Si te está gustando el contenido, dale like. Nos avisa por el sitófono. Ya no, pero si yo voy a estar aquí un rato y voy a comer después, así que todo bien. Está funcionando, así que cualquier cosita, hay un aviso al otro guardia que usted va a estar acá. Ya amigo, muchas gracias, que estés bien. Check-in exitoso. Ahora, piso número 8. Piso número 8. Vamos al 8-16. No llegamos nunca, pero ya vamos a llegar. No temas este espacio, solo temas avanzar. ¿Dónde lo escuchaste aquí? En el blog de Dina, chiquita. ¡Épico! Llegamos al departamento. Vamos a dar un poco de luz. Hágase la luz. Y la luz se hizo. ¿No se hizo tanta luz? ¿Qué querés que te diga? Vamos a descansar un poco. Vamos a avanzar un poco en el contenido. Y luego seguiremos la ruta del DJ-ismo del día de hoy. Han pasado algunas horas desde que nos vimos. Y ya haciéndolas, 12 con 15 vamos a ir a empezar a movilizarnos para ir al club. Así que antes de seguir con el video, les prometí algunos tips de cómo viajar un poquito más ligero. Mi primer consejo, creo que ya lo he repetido mucho en el canal, andar con In-Ears. Solamente ando con esto, suficiente para la tarea del DJ. Mi cable USB y un controlador pequeño. En este caso yo ando con la SR2. Ya lo conté en el momento del bus. Además, empaco súper ligero. Ando solamente con una muda de ropa. Y como vengo, siempre pido cuando viajo o trato, siempre en el último bus del día. Y me voy al primer bus de la mañana. De esa forma ahorro espacio en cosas que tengo que llevar, en abrigo y esas cosas. Así que les voy a dejar estos tips de cómo viajar más conscientemente. Entonces salimos, salimos de noche. Vamos ya de camino. Vamos a aprovechar este vistón. No sé si se aprecia ahí en la cámara. Llegamos. Ya, ahora sí, a la llegada. Aquí en esta avenida se está viviendo ya el Tagadá. Y aquí está el mar, pues. El mar, directamente aquí. No se ve, pero el mar está aquí. Y nosotros vamos ahí. Gracias. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? La idea es que salgas a la una y media. Está bien. Si quieres algo. Vamos más rato. Aguita, sí. Aguita, sí. Aguita, sí. Aguita, sí. ¿Cómo estás? Oye, no te gusta. Saludos. Aguita, sí. Aguita, sí. Aguita, sí. Aguita, sí. Aguita, sí. Aplausos. Ahora, vamos a volver a Atalquitas. Hasta luego, que tengan un buen día. último bus a mi pequeño pueblo así que en unos 10 minutos más sale nuestro bus ha estado agotado se ha dormido poco pero se ha pasado bien hubo harta camaradería eso lo agradezco pero muy feliz muy ultra feliz linares 1140 tomamos el bus termina en linares si alcanzamos a sacar la montura no gracias últimos digamos le echaba santiago ah